El jueves 30 de julio se celebró la sanción efectuada el día anterior por la Cámara de Senadores de la Ley de Expropiación que permitirá a la Universidad Nacional Arturo Jauretche contar con un nuevo espacio. El evento fue encabezado por el rector Ernesto Villanueva y contó con la presencia del senador nacional Juan Manuel Abal Medina, el diputado nacional Carlos Kunkel y el intendente Florencio Varela, Julio Pereira. La verdad que hoy es un día de inmensa alegría para nuestra universidad porque significa un salto cualitativo en las posibilidades edilicias, físicas, de terreno, lo cual habla de lo que va a ser el futuro de esta universidad. Gracias a la presidenta y a la gestión de Julio Pereira, que en ese momento conversó con ella para que obtuviéramos este predio, tenemos lo que significa esta universidad. Que ustedes saben, nos está quedando un poquitín chica. Queremos agradecer muy especialmente, muy muy especialmente, por supuesto, a Carlos Kunkel, que fue el iniciador del proyecto de ley y el impulsor principal en la Cámara de Diputados. Se ha aprobado en el día de ayer por el Senado de la Nación el proyecto de ley que presenté hace un año y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en fines de noviembre, principio de diciembre del año pasado, por lo cual se expropian el predio que ocupaba la ya desaparecida fabricación de estelar. Y ahora, de la mano de Juan Manuel Abal Medina. Que a partir del día de ayer, esta universidad tiene sus primeras tierras en propiedad. Eso es lo más relevante. Que esta universidad hoy exista, que las universidades públicas en el conurbano estén transformando la justicia social en esta región de la Argentina, tiene que ver con una decisión política. No son producto del destino, no son producto de la casualidad, no son producto del azar, no son producto de algo que vino de algún lado raro, para nada. Tienen que ver con la voluntad política de un proyecto político que, como bien recordaba Carlos, inició el general Juan Domingo Perón, de venir a transformar con hechos la realidad, con políticas públicas que transformen la vida de la gente. Y eso es lo que venimos haciendo incansablemente. Porque, como bien decía Jauretche, no hay nada más claro que el enorme enojo que le da a otros perder derechos de sentirse superiores al resto de los argentinos. Y nosotros, frente a eso, contraponemos la enorme alegría de recuperar derechos para todos. En la jornada, se celebró la recuperación del predio de 13 hectáreas, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde funcionaba la fábrica de colchones Sueño Estelar. La verdad es que para nosotros, hoy yo lo decía en el acto, es un día histórico que hay que recordar por los años. De pronto, la universidad tiene el doble de metros cuadrados que tenía antes. Es la primera tierra que va a pasar a ser efectivamente propiedad de esta universidad. Hasta ahora, los edificios y las instalaciones son de un comodato por YPF, que obviamente va a seguir siendo la universidad, eso no tenemos ninguna duda. Pero simbólicamente, tener una propiedad concreta, van a permitirle a la universidad tener una enorme potencialidad de desarrollo que tiene que reflejar la cantidad de alumnos que hoy tiene y la potencialidad de seguir creciendo que va a tener para el futuro. De un verdeo campus, con todas las condiciones, con todas las comodidades, para poder seguir garantizando el crecimiento de esta universidad. La decisión tiene como finalidad posibilitar el continuo crecimiento de la universidad de manera tal de cubrir las necesidades edilicias actuales y futuras para continuar democratizando el acceso a la educación superior a los jóvenes del sur del conurbano bonaerense. El jueves 23 de julio, el jefe de gabinete y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, visitó la UNAJ, donde fue recibido por el rector Ernesto Villanueva y el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, y habló ante una multitud que colmó el auditorio de la universidad. El rector Ernesto Villanueva abrió el acto para dar la bienvenida a Fernández y reconoció su trayectoria y compromiso con el proyecto nacional. Por su larga militancia en el peronismo, por su larga dedicación, por su compromiso, también por su esfuerzo permanente. Y me parece que es lo menos que puede hacer una universidad nacional, pero además una universidad que se llama Arturo Jauretche, que invitaba a Aníbal para que nos cuente un poco lo que él piensa hoy, ya no solo de la realidad argentina, sino del futuro de nuestro país. Aníbal Fernández defendió los logros de los gobiernos kirchneristas en materias como la inversión en el sistema universitario y cobertura previsional, al tiempo que valoró la postura del gobierno en su pelea contra los fondos buitres frente a la propuesta opositora de pagar a cualquier costo. Cuando Julio dice hoy que nosotros tenemos que abocar las políticas inclusivas, tienen que ser políticas inclusivas, inclusivas, pero con calidad. Para que nuestros pibes cuando salgan, celebren los conocimientos que necesitan para golpear con la vida del frente, no podemos prepararlos tibiamente, livianamente, sin lo que nosotros creemos que tenga que ser la preparación de fondos para cada uno de ellos. El jueves 23 de julio, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, participó de la inauguración del Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, junto al Intendente Julio Pereira, la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Durante el acto de apertura, la ministra expresó su satisfacción por la inauguración del Parque Industrial y Tecnológico, ubicado en la localidad de Ingeniero Alan, a 700 metros de la Rotonda de Gutiérrez. Un hermosísimo parque que ya tiene 35 hectáreas, con todas las facilidades necesarias para que pymes medianas, y no tan medianas, un poquito más grandecitas, puedan instalarse en las primeras 35 hectáreas. Ya tiene empresas 4 en construcción, tiene 3 proyectos, no le fue fácil. No, no fue fácil, porque realmente hemos compartido para que esto hoy sea la realidad que es. Muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho para que pudiéramos, hoy los barilenses, estar soñando de salir del bolsón de la pobreza para definitivamente quedarnos en el crecimiento, en la producción, en el desarrollo, y que Barilas se convierta en un distrito que sea el bolsón de las esperanzas y los sueños, para que realmente la industria se fortalezca en la zona sur. Muchísimas gracias. Por su parte, el rector destacó la importancia que la universidad le asignó a la vinculación con el mundo productivo desde sus comienzos. La inauguración de este parque industrial y tecnológico está llamado, a mi juicio, La jornada contó además con la presencia del secretario general de la CGT, Antonio Caló, y una nutrida participación de funcionarios nacionales y provinciales, empresarios y dirigentes locales que analizaron el presente y el futuro de los parques industriales en el marco de un programa de desarrollo nacional. El sábado 25 de julio, en la sede central de la UNAJ, se llevó a cabo la jornada de reflexión sobre propuestas de gobierno para el nuevo periodo. La apertura y el cierre estuvieron a cargo del rector de la UNAJ, el licenciado Ernesto Villanueva, y del intendente de Florencio Varela, Julio Pereira. Estoy convencido que por decisiones políticas cambian las realidades. Fue una decisión política hacer el hospital Néstor Kirchner, fue una decisión política en la universidad, es una decisión política invertir recursos en la producción, en el trabajo, es una decisión política el crecimiento. Y un crecimiento para todos, no un crecimiento que involucre a una parte chica de la población. Lo que estamos haciendo es una profundización del compromiso para una discusión que a veces los propios funcionarios están un poquito solos, llevan adelante las cosas y que encuentran un lugar de debate más libre, más tranquilo, en donde se pueda profundizar. Creo que desde la universidad podemos hacer eso, podemos colaborar desde ese plano, poniendo el escenario, poniendo el ámbito y posibilitando sobre todo que pueda participar la comunidad, los funcionarios y los académicos que les interesen y por supuesto los estudiantes y los no docentes. Así que Julio, te dejamos estas conclusiones, estamos abiertos a nuevos encuentros como decidas y estamos, como sabés muy bien, que esta universidad está al servicio del pueblo de Varela. Con el objetivo de establecer un diagnóstico de lo realizado en estos últimos 10 años en nuestra región y a partir de ello lanzar ejes sobre los cuales avanzar en materia de política pública, profundizando el modelo económico de crecimiento con inclusión social, se conformaron cuatro mesas de trabajo dedicadas a aspectos específicos, salud, desarrollo productivo, educación y desarrollo urbano y medio ambiente. ¡Gracias!